Música Ah, desde años tenemos esta tradición Patatas, la cerveza, la música Hacen que los vecinos compartan y nosotros como recién llegados estemos muy felices Música Música Es como Ana Julia dice, es una comida muy tradicional y nos gusta a los verdes comer papa frita en oportunidades especiales No cada día, pero con regularidad, es muy rica Y es bonito compartir aquí en Pimpa en este sitio muy especial, esta plaza que es muy linda Es diferente, como era frita en la casa Música 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 ¡Gracias! 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 ¿No quiero hacer mi entrevista consigo para la tele? ¡Ah bueno! Buenas noches, mi beroen una jornalista de Colombia. ¿Como? ¿Qué tal esta tradición? ¿Desde cuando está vigente? Esta tradición, ¿es la que ha pasado por la ciudad... Yo creo que hace unos 5 años, pero de 2 años por la corona no comenzó. Hemos hecho el año pasado y ahora no comenzó. Pero eso es un buen evento. Y lo haríamos también. Hemos hecho un evento durante este evento. Hemos ido a las escuelas. Hemos hecho un pincel. Y luego un pincel. ¿Qué es lo que hace ya hace cinco años, pero por los años de COVID no lo han hecho? El año pasado fue en primavera, pero lo que hacen también es visitar a los barrios y allá el alcalde se presenta y da mi speech y tienen un vínculo con la gente de afuera. ¿Por qué están importantes brujas? ¿Por qué están importantes brujas a nivel mundial? ¿Por qué la gente debe venir a brujas, además de bonita? ¿Por qué es esta brujas a la electricidad? ¿Por qué está la ciudad abuelo al que no? La ciudad de Brujas es reconocida por UNESCO y es el plan medieval que está reconocido. Eso es lo más importante para Brujas en un plan turístico, pero además es una ciudad moderna, tenemos un puerto bastante importante, que es el vínculo con el mundo. Y como ya ahora es el vínculo con el mundo, en los años medievales era el vínculo con el mundo, con Italia, con España. Muy bien. ¿Qué conoces de Colombia? ¿Qué sé 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 de Colombia? El país en América Latina debe ser Perú, pero también Colombia. Entonces, el próximo es Colombia. Colombia es muy hermosa. No es lo que dicen siempre o lo que se ha manejado por la prensa. Es un país exuberante. Está el Amazonas, está el Caribe, está el Pacífico, las montañas. Y es seguro en las ciudades, Bogotá, Cartagena, la misma Medellín, son seguras para el turismo internacional. De modo que lo invito a que haga lazos de amistad con Colombia. O sea, proyectos, seguramente proyectos de interés común. ¿Sí? Gracias. Y ojalá un intercambio cultural con artistas colombianos que puedan invitar acá artistas y grupos culturales que puedan venir acá a Bélgica y hacer intercambios. Él dice que hay grupos en música, a la artística, a la artística, a la artística y a la artística. Y esperamos que eso haya sido la verdad. Queda pendiente. Muchas gracias, Acarga. Muy gentil. Gracias por ver el video.